Los racionamientos generan controversia entre la élite política hondureña. Este viernes, el expresidente Manuel Zelaya reapareció en las redes sociales en un agrio debate con el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, relacionado con el rumbo del país y la crisis energética. En su cuenta de Twitter, Zambrano posteó, La familia Zelaya y Libre, hace nueve años, tenían respuestas a todos los problemas energéticos. Hace cuatro años en la pandemia tenían respuestas a todos los problemas de salud. Hace dos años tenían respuestas a todos los problemas de seguridad. Hoy en el poder lo que tienen son excusas, porque Honduras está, pero que nunca el pueblo pide soluciones, no excusas. Acotó a lo que Manuel Zelaya respondió. En 2009, cuando tontamente me derrocaron, la deuda era de 3.200 millones de dólares. Después de 12 años y 7 meses de saqueo, la deuda que heredó Xiomara Castro es de 20.000 millones de dólares. Le tengo que restregar esta apocalíptica diferencia al infistuitico porque no hay términos de comparación entre golpistas y demócratas. Ello llevó a Tomy Zambrano a decirle a Zelaya que cuando usted asumió el poder, la deuda externa de Honduras era cero porque el presidente Maduro del Partido Nacional le dejó el país con la mesa servida y en crecimiento. Usted lo destrozó, lo endeudó, lo convirtió en el más violento del mundo y lo dividió. Hoy está haciendo lo mismo, libre nunca más, dijo Zambrano. Y el debate siguió al responder Manuel Zelaya. Xiomara Castro, en un año y cinco meses de gobierno, ha dado más respuesta a nuestro país y a los pobres con altísima dignidad, honestidad, valentía y responsablemente que en los 132 años de bipartidismo entreguista, de vayasaje, vergonzoso a la oligarquía que con la impunidad empobreció, explotó y saqueó a su antojo nuestro pueblo y no, bastándoles, corrompieron y quebraron las instituciones con las prácticas del inmundo latrocinio que creció sin límites en la última década. Y Tomás Zambrano respondió, el presidente Zelaya, el que de verdad manda en este gobierno de Libres seguirá opinando, como lo hacía en el año 2016, que el recurso de los ineptos es culpar a otro de los problemas que le toca solucionarle a Honduras. El pueblo hondureño quiere respuestas, no más excusas, dijo Zambrano.